Nos atacaron, pusieron un revólver y se llevaron la plata. La comunidad del barrio Boston, al oriente de la ciudad, evitó el robo a una chatarrea por dos sujetos que portaban arma de fogueo. Uno de ellos huyó y el otro fue retenido por los vecinos y entregado a la policía. Este es el momento de la captura. En las noticias del fin de semana conoció que el sujeto aprehendido había sido procesado hace dos años por el delito de extorsión contra su madrastra. Otras víctimas también reaccionaron contra el delincuente. Cuando yo estaba laborando en mi taller y me llegan a intimidar con un arma a expojarme lo que yo tenía, llegan y pues me amenazan a que si me dicen si se mueve lo está yo, si se mueve lo está yo, entréguenme lo que tiene. Me vieron en el cuello de la cadena y pues me la arrebataron y me amenazaron y me echaron para atrás del patio. Ahí fue pues donde yo me atemoricé y pues no salí, sino después de cinco minutos pues que vine a racionar. Se me llevaron pues la cadena y el dijen. Habitantes del lugar mencionado pidieron que se aplique todo el peso de la ley a los involucrados en los hechos criminales mencionados. Tengo como un intento de robo a un prestamista, entonces las personas como que reaccionaron y se manajaron con ellos y ahí como que hubo una captura de uno de ellos y fueron a conseguir el otro, pues no sé cómo mostrar el cuento en eso. Es preocupante porque de pronto por ahí una bala perdida mata a un niño o a una persona y entonces ahí vienen las consecuencias. A esta hora se despide la situación jurídica del capturado de quien se supo es un joven de 22 años de edad.